Música Bueno, yo empecé muy niño, ya con 12, 13 años me inicié en el coronel escuela Escurra, un club de la Liga Lambareña en aquel entonces, a cuadras de mi casa, fui invitado por unos amigos e integré ese primer equipo de los Caras Sucias del Coronel Escurra, una división que le llamaban la Quinta, Quinta I, en donde íbamos hasta el Cerro Lambaré y eso a jugar porque caminando llegábamos a la cancha porque no había móvil y era una época difícil. Mi llegada a Cerro fue que fui invitado por unos amigos ahí del barrio, de la cuadra, éramos muchos los que queríamos jugar en algún club de primera división y mi madre que sembró esa semilla, ese amor por mi querido club cerro porteño, me llegó esa pasión, ese deseo de jugar. Pero antes yo había ido a hacer la prueba, cada año había prueba en los clubes, yo había ido en Nacional y había quedado y uno de mis primeros entrenadores fue aquel gran Félix Antonio Venega, gran jugador de la selección paraguaya y de Nacional y debuté en Nacional haciendo gol en la infantil inclusive con 13 años, de donde salieron grandes jugadores también. Y luego pasé a Cerro, en aquel entonces fue en la categoría infantil que yo fiché con 15 años. Fui escalando, fui escalando, mi ascenso fue muy rápido, tal vez por las condiciones, ese don que Dios nos labra a los que hemos llegado a primera división, el de saber jugar y esas ganas inmensas, de buscar la gloria, la fama y por qué no decirlo, era un bienestar para mi familia y para mi vida. Mi primer partido creo que fue contra Tembetari en aquel tiempo que lidiaba, estaba en la categoría de honor y fui marcado creo que por el Pachanga, por Valentín Mendoza, nada más y nada menos, un crag, un campeón con Cerro y ese primer tiempo fue un baile del Pachanga hacia mi persona. Más todavía estaba, me marcaba del lado de la platea baja, donde había muchos cerristas. Y hizo un show en ese primer tiempo, en el Defensores del Chaco, pero en el segundo tiempo ese joven que estaba abriéndose camino pasó por encima del Pachanga. Calatayú Sanabria me hizo una cortada a espaldas de él y le saqué 15 metros y con fulminante disparo cruzado marqué uno de los golpes de aquí en Marcos. Fue alegría total y ahí estaba presente mi mentora, mi querida madre que mucho quería verme jugar en ese club y que le di ese regalo más lindo a mi querida madre, que hoy desde el cielo me cuida y me mira y vela por mí como toda madre. Son recuerdos imborrables en mi carrera futbolística, regalo de Dios y de mi querida familia, mis hijos, que tengo tres hijos maravillosos, Eugenio Humberto, Paola, Antonella y Diana Vitalina. Hoy día son todos profesionales, todos grandes, gracias a Dios. Eran bastante duros, empezando de las inferiores, Cerro exigía éxito. Cuando uno juega en Cerro debe ganar todo. Esa mentalidad se inculca desde la escuela de fútbol hoy día. Yo que he trabajado cinco años en la escuela de fútbol, el cerrista quiere ganar todo. Tiene una mente exitista, una mente ganadora, positivo, cien por ciento. Salvador Reilly ha sido un gran profesional. Ha sido en primer lugar un gran jugador, ha dado su vida, su profesionalismo, su calidad como jugador con Cerro, ha sido campeón con Cerro. Ha sido un gran amigo de todos nosotros. Ha sido muy paternal, muy paternalista. Nos guió por la senda del triunfo. Nos guió por la senda del triunfo. Y Cerro también le debe, le debe mucho a Salvador Reilly, a su familia, que son todos cerristas también. Y a él un cariño especial que nos espera allá en el cielo ya, porque ya falleció, a toda su familia. Un cariño y agradecimiento de parte de toda esa plantilla. Yo y mi familia, al doctor Abraham Zapaglo, tenemos en un lugar muy especial, muy querido. Ha sido, desde mi inicio, ha sido como un segundo padre para mí, en ese sentido, porque yo cuando estuve en la infantil, él ya me había dado un trabajo. Provengo de una familia humilde, donde el pan era bien difícil, la buena alimentación era difícil. Entonces, él, con mis 15 años, ya me contrató como un auxiliar de la cantina, de un restaurante que él tenía sobre Palma, casi Colón. Un remember, creo que se llamaba, del cual él era dueño. Entonces me dice, Eugenio, vas ahí a trabajar, atendiendo la parte de la gaseosa en el restaurante. Pero el objetivo mío es pagarte un sueldo. Me pagaba 9 mil guaraníes en esa época, que era mucha plata, porque mi padre ganaba 5 mil mensuales. Yo, con 15 años, ya ganaba más que él, las bendiciones que recibía a través del fútbol y de grandes dirigentes como el doctor Abraham Zapaglo, y también para cuidar mi alimentación. Le daba una orden especial a la cocinera, que me haga el sollo, que me haga el fuchero, que me haga el locro, el poroto, la gallina casera. Entonces, yo me fui formando físicamente y en salud también, creciendo, porque él, por lo visto, le habían dicho los profesionales que yo iba a llegar a primera. Yo iba a llegar a primera y que poseía cualidades muy importantes, cualidades válidas, para ser un gran crack del fútbol paraguayo y del ciclón querido. Porque la presión y la exigencia del club es, vestir la casaca azulgrana es grande, es bien pesada, hay que tener carácter, amor, entrenamiento, profesionalismo. Las 24 horas del día vos tenés que estar transpirando ese club, porque te exige al máximo, pero te brinda algo maravilloso también, destructivo. Y estaban los hermanos estos de Ololimpia, Alcides Sosa y Flaminio Sosa, que eran los centrales. Y en una oportunidad recuerdo que le estaba rebasando fácil a Flaminio Sosa, que era el que hacía de Stopper, la marca personal. Y Alcides hacía de Líbero, sobrando. Entonces, como yo le rebasaba fácil a Flaminio, en un momento dado que la pelota sale a un costado, le dice Alcides a Flaminio. Va, es biobemita, y la andesulia, y tereína. En bombona se ve tejido, como dándole una orden para que sea violento conmigo. Era época bien dura, pero siempre dentro del marco del respeto al adversario, siempre en el marco de ese amor propio, esa entrega típica de un clásico y de un club que, de cada club que quiere ganar ese clásico. Por su hinchada, por su orgullo, por su dignidad, por ese amor a esos colores. Bueno, la verdad que yo tenía unas adicciones, vamos a decirle, muy especiales, ¿verdad? Era muy raro en el grupo de mis compañeros. Me gustaba ir en las concertaciones al domingo a la mañana a misa, muy pocos iban conmigo. También me gustaba jugar ajedrez, excepto Hilario Fleita, quien jugaba conmigo, sino Aldo Florentín, que también movía algunas piezas, pero Aldo era muy tramposo. Cuando yo miraba al otro lado, ya me sacaba un peón. Y los demás compañeros jugaban a las cartas. Nunca me gustó jugar a las cartas, ningún juego de azar. Y las bromas, lo que más se acostumbra, poner encima de las puertas un balde de agua, y cuando el compañero estaba, se le derramaba por la espalda. Cosas así. Sí, era una etapa maravillosa. Era una etapa de inocencia, de amistad pura, una hermandad que viví, que hasta hoy día los llevo a cada uno en mi corazón. Y los recuerdo con cariño. Y las veces cuando nos vemos, nos encontramos. Ese abrazo, ese cariño, es imborrable. Queda dentro de uno de la familia. Las veces que tengo para hablar con cada uno de ellos, o cuando nos encontramos, es algo milagroso. Es algo milagroso. Son parte de mi vida. Y entre los más serios siempre estaba Francisco Carmona, Jerónimo Velar, que eran nuestros dos centrales. Y entre los más bromistas ahí estaba Juan Manuel Bataglia, que parecía un niño de siete años, haciendo bromas en todo momento. Mariano Pessoa, y otros serios también, como Carlitos Baez, Gerardo González. Ellos miraban mucho a las fachas. Si entraba Gerardo y Carlitos, cuando yo estaba con ellos en la concentración, si entraban en el baño, había que esperar una, dos horas para que salgan. Porque se maquillaban todos, parecían modelos. Pero bueno, gente buena, gente maravillosa. Opeito Rodríguez era muy paternal por la experiencia que tenía. Nos enseñó mucho con su sapienza, con su sabiduría, con su calidad de persona. Y Hugo González también, uno de experiencia que venían. Los dos eran del ciclón Arrasa 73, que ya habían ido al extranjero y vuelto. Tuve la gracia y la suerte también al regreso del Nino Arrúa, César Ortiz Aquino y otros que volvieron. Osorio, Crispín Rafael Versa, que fue en su inicio olimpista, después vino a jugar con nosotros un año en Cerro. Esa talla de jugadores, de grandes jugadores. Yo tuve la suerte, la bendición de un Dios amoroso. Para compartir con ellos vestuario, la carne y algunos partidos. Soy un bendecido y soy un agradecido a ese Dios amoroso. Hoy día estoy con una prótesis de rodillas, una próxima operación de la cadera. Y gracias a Dios soy un jubilado de Copaco. El fútbol, el cerro me dio también, después de dejarme a través del coronel Duarte, Manito Duarte en aquel tiempo. La posibilidad de trabajar en Copaco. 32 años serví con amor también y hoy día soy un jubilado. Y trato de seguir sirviendo a mi club con amor.